Comienzan a prepararse. Partieron. En el primer lugar, por el centro, Gastón Gattuso. A corta distancia, Omonte. Lo hace Engine Sol por el lado interior. Por fuera, Gattuso. Por el centro, Sanmai. Matius por el centro. Al primero, Matius. Segundo, se ubica Gattuso por fuera. El tercero, Sanmai. Cuarto, Omonte. Está el tercero, cuarto, Sanmai. En el quinto, Engine Sol. Girando la curva. El sexto, para Thai Break. Séptimo, Gastón Gattuso. El octavo, para Fly Moon. Noveno, de Real Fafá. Girando la curva. Matius en la delantera. Lo sigue Gattuso. El tercero, para Omonte. Cuarto, Engine Sol. Quinto, Sanmai. Entrando a tierra derecha. El sexto, para Thai Break. Séptimo, Gastón Gattuso. El octavo, Fly Moon. En tierra derecha. Matius en la delantera. Segundo, Gattuso. Tercero, Omonte. Cuarto, Engine Sol. En el quinto, Sanmai. En el sexto, Gastón Gattuso. Séptimo, Fly Moon. Por el lado interior. El octavo, por fuera. Tie Break. Van a enfrentar los últimos 200 a corta distancia. Gattuso también, Engine Sol. Con Omonte. En los últimos 100 metros, Matius en la delantera. Siga cortando distancia. Engine Sol. También Omonte. Este por el lado interior. Igualando junto a Engine Sol. Al primero, Engine Sol. Al segundo, Omonte. Engine Sol. Un cuerpo y gana Engine Sol. Segundo, Omonte. El tercero, para Matius. En el cuarto, Gattuso. Quinto, Thai Break. El sexto, de Real Fafá. Séptimo, Gastón Gattuso. El octavo, Fly Moon. En los últimos lugares llegan, de respeto, Gran Big Girl. Al darse la partida.